Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Uluga Regens, bienvenidos a la hora de Esplatón. Y nada, aquí estamos en el modo competitivo y en el modo pintasona, y a pintar se ha dicho, la verdad es que el modo pintasona es el que más me gusta, bien que voy a aprovechar y voy a robar un poco todo esto, a ver si ganamos esta partida, a ver si mi equipo es competente y el equipo un poco de él, al contrario, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, vamos. Bueno, hemos muerto, pero ya me quita el tonto ese encima, mira, mira, hay un puto francoteado, ella está liando la parda, para qué me habrá matado el monger, ella ya está. Vámonos, vámonos, eh. Ahí lleváis un petardazo, eh, para todos vuestros hades. Hijo de puta, eh. Ah, es que ha venido el otro flechadísimo y todo el cabrón, eh. Va con un poco lag, ¿no?, que ha muerto después y todo en nota, ¿no?, pero un poco bastante lagueado, vaya. A tope, eh, con la copa, eh. Está todo bien pintadito ahí, con buena letra, eh. Ya está. Ya ha llegado el tonto del bazooka, eh, que guillo espabilad, eh. Hostia, el dibujo de cerrón se me ha recordado el Wargenito, eh. Venga, vamos, vamos, corre, corre. Aquí hay que pintar por todos lados, eh. F thermos. Otope, eh. Ya me han matado, eh, con las Pupgrinas, madre mía, que tensión, vamos. Hijo de puta, hemos perdido otra vez, eh, me cago en todas sus muelas, vamos. Bueno, pues nada, que le vamos a hacer, nada, llorar no sirve llorar para nada, eh, vamos mal no lo he hecho yo desde luego, mmm, en fin, hasta la próxima Yuluguinis.